Este disco es nuevo, nuevo, un excesivo más, que solo lo escucharás en el alentoso. Este disco es nuevo, nuevo, un excesivo más, que solo lo escucharás en el alentoso. Este disco es nuevo, nuevo, un excesivo más, que solo lo escucharás en el alentoso. Este disco es nuevo, nuevo, un excesivo más, que solo lo escucharás en el alentoso. Gracias. Gracias.